¿Quién lo hubiese dicho que por ser tan popular hubiese ingresado a uno de los lugares más prestigiosos del planeta? Estamos hablando del Fiat 500, un auto emblemático no solo en el mundo, sino por supuesto en la industria automotriz de Italia. Fue tan popular ese vehículo que ahora, cuando se está cumpliendo 60 años, ingresó como una de las piezas coleccionables en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, el tradicional MoMA. El Fiat 500F, este vehículo que ahora se exhibe allí en el museo estadounidense, es una serie F que se fabricó entre 1965 y 1972 y se comercializaron más de 4 millones de unidades. Este pequeño auto contaba con un motor de 500 centímetros cúbicos y la velocidad máxima era de 95 kilómetros por hora. Ahora que se celebra los 60 años de este tradicional y emblemático modelo, bueno, en el MoMA se puede exhibir este vehículo y por supuesto en Italia también se reedita la nueva versión de este clásico. Si querés informarte más sobre autoindustria, ingresá en carburando.com y allí tendrás las últimas novedades del segmento automotor. ¡Gracias!